Pasado y futuro son sólo proyecciones mentales si logramos liberarnos de ellas. Nos abrimos un espacio para vivir la experiencia de un cuerpo sin edad y una mente sin tiempo. Deepak Chopra nos muestra que el tiempo no es un absoluto, explicándonos que el envejecimiento depende de nuestra conciencia. Podemos utilizar el poder de esta para transformar nuestro cuerpo, crear las condiciones para longevidad y preservar el equilibrio de la vida. En este su libro fundamental, este destacado especialista en medicina alternativa, nos brinda herramientas para modificar nuestra percepción sobre la edad, para conservar la vitalidad, la belleza y la creatividad, y para valorar al mismo tiempo la sabiduría acumulada a lo largo de la vida.